Ven y compra este Ford Taurus 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Tracción con todas las ruedas. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Espejo retrovisor con sombra automática. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!